Pasó algo grande aquí Ah chinga, 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 chinga ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Mira, también está cerrado Cerraron la calle de este lado y del otro lado Y andan el helicóptero buscando a alguien Dije, pues, vámonos Pues vamos a pedir unos hot dogs En el prim, pum, prim Primo móvil, andamos en el primo móvil Pachinota la cartera Aquí está Entonces ya siquiera si encontramos Ahí están los hot dogs, mira Mira lo que me voy a comer ahorita Buenas noches ¿Qué le da? Cinco hot dogs, por favor Gracias Se llama Ashley Hot Dogs Vamos a ver este carrito José Morales José Morales Jefe, al rato le he hecho una llamada Ya vi su teléfono Lo que pasa es que andaba un poquito ocupado José Morales Este, no he visto muy bien su contenido Pero ya miré que Miré que usted le hizo una contestación a alguien Y me gustó como le contestó Entonces dije, ay, qué jefe Mañana vamos a echar una platicada con usted Jefe Mira nomás Qué chulada Mira en raza Hijo, esto sí es una chulada Mira Pues lo estoy mirando bien Porque si no es que nunca en mi vida voy a tener uno de estos Están perroncísimos Patrocina la señora Pues free Sí o no Ahorita jefe Ahorita pues déjate las carnitas Y es lo que iba a hacer Pero ahorita Ahorita están unos chavos Un músico Y un chavo que encontré ahí Que vende globos Al vato que vende globos Los nombres Este vato es chingón para vender Es chingón para vender Porque Coca no Pum primo Makin Si no, no sabe Bueno, los hot dogs Makin Makin 0012 Giovanni Company Pum primo Un Impala 6364 ¿Dónde dan? Pum primo Aquí estamos Mira Mirando estas Estas cosas Ok Entonces les digo Les platico la historia del señor de los globos Este ¿Cómo se llama? Llego, ¿verdad? A ver si No sé si se escuche bien Porque allá hay Ahí está una música muy fuerte allá De los globos jefe Son unos globos Que adentro tienen una Una rosa Adentro tiene una rosa Los globos adentro tienen una rosa Que alusa Entonces Le pregunté Porque Porque también tenía Globos de juguetes Como los globitos que Que Ya ves que son como pelotas De Dora la Exploradora De Spider-Man De todo eso Bueno Entonces Cuando yo le pregunté Le dije Jefe ¿Cuánto valen los globos? Porque pues los tenía todos juntos ¿Verdad? Me dice 10 baros Oh Tuve que venir otra vez A ver ese carro Era nomás Para grabar los reels Ay caramba Es usted primo Es de mi amigo Oh Oiga Está Está perrón jefe ¿Se levanta jefe? Sí Hola La chigada Es low rider Es low rider Oh Sierras Hasta se levanta el carrazón Ahorita No hay problema jefe Si me quedo aquí Para esperar cuando llegue El compa Nomás para mirar Cómo se va Gracias jefe Y usted ¿Y usted qué vende jefe? Es de 6 Es de 6 Es de Pablo Santo Oh Es de 6 Es de Pablo Es de 6 Es de Pablo Santo Entonces Este tiene aroma Sí ¿Lo puedo tocar? Sí A ver Vamos a olerlo Oiga Huele bonito Entonces Este nomás se prende Y ya se quema solito Exactamente ¿Y a cómo los da jefe? Ahí depende De esta huella Por ejemplo Mira Es que a veces Me huele Mientras las patas Y prendo uno de esos Y ya Este Esos salen a 2 dólares Ok Chiquitos Cada uno 2 dólares Sí Ok Te voy a tener que comprar uno Eso son Eso va a salir 3 dólares Mire Le acabo de dar La cartera Oye Dame 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 5 dólares No tengo Te di mi cartera No pues no Tengo uno de 10 Dame el de 10 Dame el de 10 ¿Cuál es ese? Huele bien chido Huélalo Huélalo My name is Carlito It's not weed Es Es Ya se me olvidó Hoy te hablan Te hablan Oh Lo está aprendiendo A ver jefe Para que los que vean ahí Vean No Por favor Mira Esos De aquí Cuesta 5 dólares Cada uno Ok Ok Entonces Deje agarrar El más gordito Cualquier uno Tenga Tenga El de 10 ¿Quieres 2 de 10 De 10 Sí Ok Y este ¿Cómo es que hace el olor? Ese es un árbol Que lo remojan en algo Es un árbol natural De Perú Sudamérica Solo sale allá Pero para que agarre el olor ¿Cómo le hacen? No No hace Es natural No lo bañan en aceite Y nada Oh jefe Es como el pino Que es natural El alma natural Sí, sí El pino Sí, cierto Oh jefe Oiga Huele bien rico Está bien fuerte Está bien fuerte Y tiene el poder De acalmar a la persona Que se acaba El estrés El estrés Ah jefe Ahorita te entrego Un chingo de estrés Los niños por ejemplo Cuando están llorando mucho ¿No sabes lo que es? Si lo prenden Así en la casa A veces se para Si no es dolor de cuerpo Si están como estresados Se paran De su niño Oh jefe No pues gracias jefe De verdad Gracias Ok jefe Huele bien bonito Chulades sin palas Sí jefe José Morales Sí La neta Que sí está chido El carrazón O sea Lo siento Por los que están viendo En el video Pero si lo vieran En vida real Hijo de su Estos sí carros Estos carros Están perros Porque son eternos La mera verdad Este es 1962 1962 Oh es del 62 Es un impala 62 ¿Qué les iba a decir? Oh sí, sí ¿Qué les iba a decir? Este Entonces como les decía El camarada tenía Tenía Oh aquí llegó el dueño Aquí llegó el dueño Como les decía El camarada vendía Vendía Globos Y vendía globos De De figuras Y unos que tenían rosas Y entonces Le dije ¿Cómo son los globos? Y me dijo A cinco dólares A diez dólares Y dije No, está bueno Porque mi hija Quería uno Pero entonces Le dijo ¿Cuál quieres hija? Dijo El de la rosa Y dice Ah, el de la rosa Vale veinte Le dije Primo Le dije Usted es chingón Para vender Primo La mera verdad Usted es chingón Para vender Le dije Porque Tiene razón O sea Los de figuritas Son unos Y los de rosas Son otros Le dije A veinte Ya está Le compré uno Ahí tengo el video Ahorita lo voy a subir Porque ese morro Y le grabé Me dijo ¿Dónde es? ¿Cómo se llama? Y ahora te lo voy a subir Pero si ese vato Si sabe Si sabe Ay no Puso un Puso un Fíjense lo que puso Arriba del carro Mira Puso el Puso el 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 este Y si se llega a caer La pintura la va a arruinar Y está bien chida Pero ni modo Cada quien hace con sus cosas Lo que ellos quieren Y era nada más que da razón Con la La nieve Le voy a decir El impala de la nieve Cuando sube este video Al YouTube Se va a llamar El impala de la nieve Oh Yo creo que Yo pienso que le ha de llamar Nieve a su carro Porque miren Está bien blanquito Como la nieve Dejen voy por mi cartera Porque le dejé mi cartera Por mucho tiempo A mi ruca Y hay bien hartas tiendas Espérenme Oh mira Viene harta gente Haciendo películas Y chingo de cosas Para ganarse uno de esos Y valen Valen 10 dólares Dice No entiendo Esa la leyenda De Robin Hood A ver Ahorita le hago Si ando de paseo jefe Snow White Oh si Snow White Ya le entendí Espérame Puede chula mi cartera Es que hay muchas tiendas Aquí alrededor Oh mira los hot dogs Oh los hot dogs Los hot dogs Bueno ahorita Ahorita Si no 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 Vamos a comer aquí Oh entonces Disculpe Yo pensé que no tengo que comer Yo si me voy a ir a comer Don el mio Yo si traigo hambre Doña La neta Mira nomas raza Mira nomas raza Mira nomas Mira Hijo de su Hijo de su Esa cebollita raza José Morales Gracias jefe Todos Aprendan a José Morales Mira El si manda El si manda Regalitos La mera neta Mira nomas Mira Chulada de hot dogs Jefe Mira fíjate Como los prepara 100% Mira Recién hechecitos Mira No jefe La mera verdad No hay nada Como un hot dog Y una coca cola Bien fría Para engordar No 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 Para comer A gusto Oiga doña Si no es mucha molestia Le podía preguntar De donde es Y cuanto tiempo tiene aqui Si no es mucha molestia Es que tengo unos seguidores Que dicen que Que hermoso hot dog Y pues queremos saber Quien lo preparo La cocinera La cocinera Yo soy de Salvador Soy de Salvador Del Salvador Y cuanto tiempo tiene ya aqui De vivir aqui En Estados Unidos Tengo 32 32 años ya viviendo aqui Oh 12 años Ok Ahi esta raza Y como se llama Doña se exculpe Dora Dora Así es que ya saben Iren Cuando vengan a A Hollywood Iren Ashley hot dogs Ahi esta Ahi esta raza Ashley hot dogs Ahi esta el sign en la troca Ahi esta raza Iren Deliciosos Gracias Gracias Muchas gracias Oh todavia falta Hey Me compraste sola Oh tenemos Ok ok Ah esta era raza La mera verdad raza Que Los camaradas Que me invitaron A venir a hacer El video Pues los que Los que Pues de hace cuenta No 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 Con hacer los videos No saca uno Lo suficiente Para venir Hasta aca Pero Todos los gastos Que hagas Son Son tax deductible Entonces Hasta cierta forma Pues este Este hot dogcito Va a ser tax deductible Oh si miren Aquí entré La otra vez Donde esta Donde esta esta cosa Cuando fue que Entré Aca Porque son como Cuatro museos juntos Aquí traigo mi cartera Asegurándome que han traído mi cartera Asegurándome que traigo Ay Espérame ya perdí Mi otro teléfono Espera Que traigo aquí Oh Ok ya Ya Si raza Pues en realidad La verdad Todos Todos vienen Que por esto Que a las estrellas Que todo eso Yo vengo por los hot dogs Aunque no me lo crean La otra vez También vine por los hot dogs Nada más que la otra vez La otra vez vinimos Y no No traje carro Esta vez Esta vez si traje el carrito Así no nos podemos llevar Hartas cositas Todo lo que compremos No lo llevamos Porque la otra vez Nos vinimos en avión Y no hombre No pudimos llevar nada Ok raza pues Gracias a los A las A las cuatro personas Que se conectaron Se les agradece Un chingo A nomás Les comparto raza Les comparto Un poquito de De lo que andamos haciendo Raza Que Que se hagan de cuenta Cuando se me mete Una idea A la cabeza Ahí anda el avión Andan buscando a alguien Que calle es Como llego Nomás ponle Walk of Fame Y Y es toda esta Toda la calle Se llama Walk of Fame Les decía Nomás Nomás es que se me Se me meto una idea A la cabeza Raza Y Y Y trato de hacerlo Y Este Pues ya ven Hice el tiktok Y ahí va para arriba Ya me Ya me Ya me Me Como se dice Me contactaron unas personas Y nos vinimos hasta acá A hacer A ayudarles A los videitos Y luego ya a ver que sale Ya me quiero meter a comer Raza Pero De acuerdo que mi ruca Todavía está esperando J Saludos desde Denver Se escucha el helicóptero Si jefe Es que Es que anda buscando a alguien Oh Que bueno jefe Anduvo aquí hace dos años Oh ya se va 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 Oh espéreme Espéreme Tenemos primicia Creo que va a abrir el motor Creo que va a abrir el motor A ver vamos a ver Se va a abrir el motor Oh lo va Lo va Lo va a hacer bailar O sea lo va a hacer bailar A ver Oh esta no me la pierdo Esta no me la pierdo Gracias José Morales Este güey ganó un chingo Para noche con este güey Verdad que si Está chingón este carro La verdad Se oye bien chingón Se oye bonito este pinche carrazo A ver ahorita que lo prenda A ver a ver Ay Oh espérate espérate Se lo prestó Oh si lo prendió Miren nomás Está chingón jefe Está bien bonito La verdad que si Todos chingos de vayas Presumen Ferrari Este chingado Hombre Este está mejor Ese está chingón Eso es todo Yo siempre he dicho Los vatos que traen Ferraris Y todo eso Es porque Hace cuenta Porque las morras Si se notan chingones Esos carros Pero en realidad Estos carros Están más perros Es todo Es todo Y las morras Que saben de carros Saben que estos carros Están más chingones Yo mis amigos Somos de San Francisco Ajá Es mi primera vez aquí Ok 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 Si 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 Ah Estás en Instagram Live No 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 En TikTok Tengo una cuentilla de TikTok Ah eso es todo Y nomás empecé Todo primo Gracias Y ese así me llamo Pum primo Ah si En serio En serio De verdad Si de verdad Mira dejenles Para que vean un camarada Mira 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 mis locos Estamos tomados Ah saludos San Francisco A todos we Pum primo A los mismos jefe Hola jefe Gracias Gracias Ya anda Andan bien al tiro Estos compas Andan al 100 Al 100 Está al 100 Está chingón Este mira Este ve también Para la cazón Ahí va En su No Ajá Sí Oye para la cazón En el boulevard Está chingón Está chingón El pinche carro La verdad Me lo voy a meter A la mente Este carro Y voy a tener que comprar Uno igual Y arreglarlo igual Simón No Esa es una pinche pendilla De tiktok que tengo O de tiktok Sí Que ya manden borrando Como quiera Ya Gracias jefe Ahí nos vimos A nos vimos Raza Me tengo que ir a comer Este No Sorry Sorry Me tengo que ir a comer Este raza Chingón Saludos a mi compañero Feliz cumpleaños Mr. Chevy Mr. Chevy Mire Mr. Chevy Mr. Chevy Mire nomás Mr. Chevy Mire Ah Mr. Chevy Acaba de llegar Mr. Chevy O ya tenía tiempo Si no pide enseñar Una chulada Mr. Chevy Una chulada de impala Boom primo Mr. Chevy Espero y pronto Le agarren su cuenta Para atrás Que le den su cuenta Para atrás Mr. Chevy Comparta No no Mr. Chevy Este es Este es todo Pero me agarren su cuenta Mire Fíjese Cuando yo me voy al trabajo Verdad Cuando yo me voy al trabajo Le digo a mi ruca Ey Nomás dile al Sancho Que no toque mis cervezas Ni mi comida Eso es todo jefe Otro limón Para el ceviche Mire Mire Compa Mire Compa Mr. Chevy Le voy a enseñar algo Porque no sé No sé si acaba de llegar Pero fíjese Dice yo quiero la salchicha Nomás Dice este compa Oh Está enseñándolo De atrás Mira Mire Mr. Chevy Mire Mr. Chevy Mire nomás Mr. Chevy Mire nomás Mr. Chevy Chevy Este es un Chevy Impala Mr. Chevy Por eso le dije Que le va a gustar a usted Es un Chevy Impala 62 Creo que me dijeron Con bolsas de aire Mira Así que La Chevy Ustedes saben Que no me gusta En trocas Pero en carros Tampoco Nada más este Ay wey Huele bien bonito Adentro Huele a puro incienso Una hermosura Una hermosura Mr. Chevy Ya se me metió Este chenito Ahora sí que Yo estoy Ford Pero Voy a tener que agarrarme Uno como este Me acuerdo que Snoop Dogg 64 Gracias José Morales Esa Es una Es un Impala 64 Me acuerdo que Snoop Dogg Tiene uno de estos También Y como que Lo miraba Y dice yo Pero ahorita Que lo miro En vida real Me enamoré De este carro Y luego Saben que El dueño Le puso Le puso Un cono De McDonald's Allá arriba Me quedé como No No hagas eso Pues ni modo Respetos A ver A ver Los Bags Los Bags Está chido jefe Chingón su carro jefe Chingón su carro Envidia de la buena Envidia de la buena Gracias Ok jefe Ya ven que yo Dijo que Cero envidia Pero ese carro Si es envidia de la buena La neta Ese compa Ese compa Todo cuesta Raza Todo cuesta Y si el tiene Ese carrazón Es porque le ha costado Le ha costado Trabajo Sudor Y esfuerzo Vale Bueno Ya está Siento que se me Traeba la mano Bien calientita Siento que se me está Acabando Así es de que Ahí nos vimos Saludos Raza Ahí voy a estar Comiendo ahorita Buenas noches Mi señor Guillén Saludos Vida de la buena En la meroneta Saludos a todos Los que se Se conectaron Este Mis chévez Saludos Espero le vuelvan A pasar su cuenta Para atrás Que pasó Que pasó Estoy tratando De contestar Todos los Los comentarios José Morales He hecho una llamadota Jefe Voy a andar Por San Diego Mañana